Este 5 de abril se ha decretado un toque de queda en todo Lima Metropolitana y El Callao, debido a las constantes amenazas de saqueos y disturbios que hay tras el paro de transportistas. Sobre la noticia, el congresista de Perú Libre, Alex Paredes, defendió la medida señalando que va a ayudar a mantener la seguridad en estas regiones. En un comunicado muy temprano a las 3 am con Canal N, el legislador defendió la decisión del presidente Pedro Castillo de mantener en sus casas a todos los ciudadanos de estas dos regiones durante el 5 de abril. Para ello, el congresista hizo mención de que en esta fecha se cumplían 30 años del golpe de estado de Alberto Fujimori. El congresista fue increpado acerca de qué culpa tendrían las 8 millones de personas que viven en Lima y Callao, a lo que él respondió que después el resto de las personas reclamarían este tema de la seguridad. Pues señaló lo siguiente. Decretar la inmovilización social obligatoria en Lima y Callao. Bueno, yo creo que más allá de lo que acaban de compartir sobre estos 30 años de lo lamentable ocurrido, son las circunstancias que se está viviendo en la ciudad. Más aún, este día pueda matizar más este tipo de reacciones de un lado o del otro lado. Y yo no veo tan cuestionable la decisión. ¿No la ves cuestionable? No, no la veo yo tan cuestionable por esta situación de violencia que se ha vivido el día de ayer. O sea, ya eso no es protesta. La forma como algunas personas entran a destruir propiedad privada, negocios, tiendas, etc. Eso no es protesta. Yo no sé si romper ventanas, ventanales, etc. ¿Qué culpa tienen las personas de esos negocios? Y yo le pregunto a usted, bajo la misma lógica, yo le pregunto a usted, ¿qué culpa tienen 8 millones de personas de lo que hacen 800? No, yo creo que después el resto de las personas reclamarían este tema de la seguridad, ¿no? Pero bajo la misma lógica, usted me dice, ¿qué culpa tienen los dueños de las tiendas por los vándalos? Yo le pregunto a usted, ¿qué culpa tienen los 8 millones de habitantes de Lima y Callao, si no son 10, por lo que hacen 800 personas a las que no puede controlar, no puede detener la Policía Nacional conociéndose que habían llamados a protesta, que habían llamados a paralizaciones? No, pero no son 800 personas. Si uno mira, son más personas y son de varios lugares, varias zonas, ¿no? Lo que se ha visto. El presidente de la República, Pedro Castillo, informó que tras la sesión del Consejo de Ministros, se decretó declarar en emergencia la provincia de Lima y Callao, además de toque de queda, para hoy 5 de abril, desde las 2 de la madrugada hasta las 11 y 59 de la noche. Ello lo informó minutos antes de que empiece el día martes, pues indicó lo siguiente. Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear mediante el bloqueo de libre tránsito en los accesos a las provincias de Lima y Callao, creando inseguridad y zozobra en los trabajadores, madres y población en general, y en aras de restablecer la paz y el orden interno, el Consejo de Ministros, de conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de la Constitución Política, decretó el estado de emergencia, suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en la provincia de Lima y Callao. Según el decreto en el peruano, no se podrá comprar en bodegas, estará prohibido el delivery y todos los centros comerciales, restaurantes y locales no podrán atender hasta el término del toque de queda. Si está permitido el traslado de personas que laboran en los servicios de salud, medicina, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones y actividades conexas, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, transporte de carga y mercancías y actividades conexas. Además, también se permitirá la atención en farmacias y boticas, además del normal funcionamiento del personal de prensa escrita, radial o televisiva, siempre que porten su pase personal laboral, su credencial periodístico respectivo y su documento nacional de identidad para fines de identificación. Los trabajadores del sector público y privado realizan solo trabajo remoto, conforme a la normatividad de la materia. Por otro lado, es importante precisar que no se requerirá de un pase laboral obligatorio para usar un vehículo particular o transitar en horarios de toque de queda para dirigirse a su centro laboral. El ciudadano deberá aportar DNI y carnet de trabajo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las declaraciones del congresista de Perú Libre, donde defiende el toque de queda del presidente Pedro Castillo? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informados con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!